Ya estamos de regreso, estamos conversando con el diputado por nuestra zona, don Javier Hernández Hernández. Estábamos hablando del costo que tiene un poco el realizar actividad política con cómo lo compatibilizamos con el lado familiar. Estábamos diciendo que sus hijos también han seguido harta labor social, pero todavía no sabemos cuál va a ser el camino de ellos. ¿Qué es lo que recuerda de su primera campaña de diputado? Si pudiese contarnos alguna anécdota de cómo han ido cambiando también estas campañas. ¿Cuántos periodos llevó usted? Este es el quinto periodo. El quinto periodo. ¿Cómo han ido cambiando estas campañas? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido la evolución más importante que usted pudiese destacar? La verdad es que la primera campaña fue muy intensa porque yo había estado mucho tiempo fuera de mi ciudad. Y por lo tanto la gente se preguntaba, ¿y quién es este señor? Entonces darse a conocer, pero también era más fácil porque había más permiso para poder exponerte públicamente a través de fotografías, de pancartas. Y carteles. Por lo tanto era más fácil replicarlo rápidamente y que la gente empezara a ubicar. Pero me costó mucho y al principio la gente, todo el mundo hablaba de mí incluso en presencia mía y no sabía en quién era yo. Entonces esa fue una de las características de esa campaña, pero finalmente muy contento porque la gente empezó al tiro. Hubo una campaña también de desinformación, de decir, oye este no es de acá, es de otro lado, qué viene a hacer a Ozón. ¿Cómo se maneja esa exposición? Porque ahí salen todos los trabajos al suelo, o sea, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito. ¿Cómo se maneja un poco eso con los medios, con la gente? No, la verdad es que uno tiene que tener tranquilidad y confianza en lo que uno es. Y bueno, la libertad, como dice alguien, la libertad es libre, por lo tanto uno no puede impedir que a uno le hagan una crítica, de repente sin información, más que de mala intención, por desinformación, de repente alguien lanza una crítica y te afecta. Pero afortunadamente no han sido cosas que puedan ser, que te afecten dramáticamente la vida de las personas, de mía, por este caso, o de la familia. ¿Ha cambiado un poco la mirada política pensando que cuando usted se inició era un ideal bien fuerte, todos los que pertenecían a los diferentes partidos, o sea, peleaban por un, luchaban por un ideal específico? ¿Y eso ha cambiado? ¿Se mantiene? No, yo creo que hay gente que tiene ideales muy profundos y de repente cuesta que a uno le puedan decir, ¿sabes qué más es este señor? Lo único que le importa es esto, le importa la plata del cargo, le importan los cargos. El otro día alguien me hacía un análisis, mira, si usted ha sido diputado ahora le corresponde ser senador, así como un concejal le gustaría ser alcalde, etcétera, etcétera. Entonces la gente lo ve como una carrera y yo creo que no es una carrera, es una entrega importante a las ideas y cuando uno lo ve la gente lo está viendo muy oportunistamente del punto de vista que lo único que le pretende la persona es sacar una ventaja personal y yo creo que aquí tiene que ser una entrega total. Y eso yo no lo he cambiado, no lo he variado, he tratado de no, pero la gente sí a uno lo critica y lo clasifica como si todos fuéramos iguales en todos los lugares. Bueno, hay muchos que creen que hoy día la política es un negocio. Bueno, algunos lo ven así y seguramente mucha gente que está interesada en meterse lo ven como un negocio, como una solución a sus problemas personales. Y la verdad es que cuando se vota la rebaja de la dieta finalmente nosotros la aprobamos y cuando se vota el límite de la reelección también la apruebo. Por lo tanto ahí hay una muestra de grado de desinterés con respecto a tratar de mantenerme en el lugar que corresponde. Pero inmediatamente empiezan a salir voces, bueno, ahora sí que vas a ser candidato a senador. Entonces yo les digo, hay que meditarlo, pero primero tengo que determinar lo que estoy haciendo y responderle la confianza de las personas que permitieron que yo esté aquí. Así que tengo que continuar con mi labor. Posteriormente habrá que hacer un análisis sereno, pero yo no he andado en la vida buscando un cargo. Así que cuando a mí me ofrecieron, tomé la oportunidad y se dio. Y afortunadamente la gente ha tenido la confianza suficiente como para poder seguir apoyándome. Pero yo no siento que tenga, digamos, amarrado nada. Aquí cualquier elección de repente a uno lo pueden dejar fuera porque aparecen otros candidatos que son más novedosos o más contemporáneos o que tienen mejores ideas y la gente, bueno, puede libremente optar por otra persona. Pero sin embargo, creo que ese compromiso con tus ideales, con la libertad en mi caso, con el desarrollo de una sociedad cristiana occidental en los valores, con una libertad económica por otro lado, pero muy arrasgado en lo social para poder ayudar a la gente que más lo necesita, de tal manera de que esta cancha, ojalá, si todos pudiéramos colocar, por ejemplo, a los chilenos en una punta de Chile, en Arica, y todos tenemos que correr una maratón hasta Punta Arena, van a haber chilenos que van a ir muy rápidos, otros que van a ir un poco trotando, otros que van a ir caminando y otros que no se van a poder mover. Yo creo que los que no se pueden mover, primero hay que ayudar, posteriormente a los que caminan, para de tal manera que esta cancha se pueda emparejar. De otra forma, yo no veo que la política sea exclusivamente para un sector económico o para un solo grupo de la sociedad, sino que tiene que cortar transversalmente la sociedad y poder compartir este Chile entre la persona más humilde, con la persona más connotada del país, pero sin la audiosidad que muchas veces se va instalando dentro de nuestro... ¿Se ha asociado un poco la política o cree usted que se siguen manteniendo estos líderes políticos que podríamos haber encontrado antes en realidad? Es que se van mezclando cosas, por ejemplo, yo soy partidario de que la gente me gusta, ¿qué me gusta del Chile de hoy? Que sea un análisis crítico permanente, antes era como apagado, no nos gustaba hacer un análisis, no nos gustaba criticar, entonces mucha gente dice que si critica le duele, pero yo creo que es una virtud el hecho de poder criticar. Pero tampoco hay que solamente criticar, sino que también ponerse a la altura de poder también colaborar, hacer ayudar a nuestro país, para que esa crítica sea equilibrada con el desarrollo de nuestro país. Porque si es pura crítica, no, para eso somos campeones mundiales, pero sin embargo tenemos que empezar a tirar la otra balanza de tal manera de poder equilibrar la sociedad. Pero me gusta el asunto crítico, porque cambió de un mando vertical, de que las autoridades antes se veían como una cosa que era importante, que ellos instruían, daban órdenes y ejecutaban proyectos y la gente de la sociedad acataban. Eso ha ido variando a tal nivel que una buena idea se puede transformar en algo negativo. ¿Por qué? Porque no fue socializado con la comunidad que la va a afectar. Por lo tanto, hoy día hay que conversar con las personas y esa buena idea poder compartirla y mejorarla con el entorno de tal forma de que todo el mundo la acepte sin mayores problemas. Si quizás pueda demorar un poquito más, pero en definitiva va a ser una alegría para todos y no una pelea entre el que dice y el otro que dice oye, nadie me ha preguntado a mí. Es que a veces pareciera que fuera eso, porque tenemos un oficialismo, una oposición y pareciera que el trabajo se desempeña en pelear. Nosotros vamos a ser eternamente oposición, ustedes van a ser eternamente oficialismo y nuestro trabajo es discutir y echarle abajo todos los proyectos que ustedes tienen. Entonces, a ojo del que ve, digamos, pareciera que fuera eso. Pueden haber diferencias de opinión política, de opinión de ideología, de enfoque, de cómo desarrollas tú una actividad. Pero cuando hay una cosa que es de bien común en general, yo creo que esa crítica muchas veces puede ser obstruccionista. Y eso de repente se empieza a confundir, porque lo único que importa es que al otro le vaya mal. Yo no soy decidida. O sea, si al otro se le ocurre una cosa, la comparte con toda la comunidad y además se acepta, yo creo que hay que ayudar. En esas cosas yo soy partidario de ayudar. Pero cuando uno se encuentra con una oposición cerrada que lo único que quiere es destruir al que tiene el poder porque fue elegido con el apoyo de la comunidad, evidentemente esa postura encuentro que es negativa para el desarrollo de nuestro país y de las ciudades, por supuesto. En estos cinco periodos que usted ya como parlamentario, ¿cuál cree usted que ha sido su logro más importante? Bueno, hay diversos logros, porque por ejemplo hay políticas nacionales en las cuales uno ha apoyado proyectos de ley que son realmente importantes, como por ejemplo todo lo que fueron las pensiones básicas solidarias en su época que se generaron, que era la pensión de la dueña de casa que nunca había tenido la posibilidad de tener una pensión por haber estado en su casa. Y hoy día se entrega eso. Y eso fue uno de los logros sociales muy importantes para Chile. Yo creo que ha permitido erradicar en la adulto mayor prácticamente un gran porcentaje de pobreza extrema que se vivía en los últimos años de la vida de los chilenos. Si bien es cierto que no están solucionados todos los problemas, por supuesto que no, pero sí ya tienen una base en la cual poder mantenerse. Y yo creo que son unos grandes logros. Y en términos personales de proyectos de ley, hemos presentado varios, yo no los he contabilizado cuántos tengo, pero debo tener, no sé, más de una docena de proyectos. Pero el que más significativo hoy día fue el que se aprobó el año pasado con el etiquetado de la leche, que permite, digamos, identificar si las leches son ordeñadas en Chile o en otra parte. Antes, muchas veces se importaba leche desde otros países, se readecuaba en Chile, le ponían agua. Eso era, y le hacían aparecer como leche fresca chilena. Y eso hoy día va a quedar absolutamente claro y la gente va a poder, el ciudadano, único gente en el supermercado, poder decir, mira, voy a comprar esta leche, esta leche es natural de Chile, por lo tanto es mucho mejor que esta otra que viene de otro lado del mundo, por muy prestigiado que sean los países, pero sí tienen un procesamiento que la hace de un nivel inferior de calidad, sobre todo a nivel proteico. O sea, yo por eso se lo he preguntado, porque usted es parlamentario por esta zona, la leche es uno de nuestros productos más importantes, más o menos conocer cuál ha sido su aporte, o sea, el beneficio que ha tenido para esta provincia, el tenerlo a usted como parlamentario. Varias, bueno, influir en políticas nacionales, que yo creo que son beneficios de toda la ciudadanía. Los parlamentarios somos representantes nacionales, yo no puedo trabajar exclusivamente para mi distrito. Entonces, todo lo que son políticas nacionales. Pero por otro lado, está todo lo que beneficia acá. Yo he pertenecido a las comisiones de agricultura, a la de obras públicas y la de pesca hoy día. Por lo tanto, he estado muy ligado a todo lo que significaba el desarrollo agrícola, por un lado, que son los proyectos y programas del Ministerio de Agricultura, ligados al Ministerio de Agricultura, en que hemos dado una lucha, por ejemplo, todos los programas para ayudar a las comunidades indígenas, que es específico en eso, y que logramos un gran avance. Me acuerdo el año con Ricardo Aristía, cuando era director nacional de INDAP, y yo le pedí un aporte especial para todas las comunidades indígenas de la región. Y ahí en ese tiempo se atendían 1.200 familias indígenas y con la solicitud a Ricardo Aristía se aumentó prácticamente a 2.500. Así que yo creo que fue un gran avance en ese momento. Todo lo que han sido caminos, es una lucha permanente. Todo lo que ha sido el desarrollo de infraestructura caminera. Y el otro programa que a mí me encanta como aporte a la ciudad es conseguir recursos para las viviendas. Yo soy un enamorado porque le cambia la vida a las personas cuando viven en mejores condiciones. Y en eso permanentemente he estado ligado a eso. Por lo tanto, me siento satisfecho de esa ayuda, de ese aporte que he realizado en todas esas áreas. ¿Cómo es su relación con las comunidades indígenas? En general bien, no tengo mayores inconvenientes. En general, en cualquier sector me he metido, en todas las poblaciones. Siento cariño por todas las personas y eso aparentemente se me nota. Por lo tanto, creo que es un problema de piel. ¿Cuáles son los desafíos que vienen ahora? Bueno, vienen grandes desafíos. Aquí tenemos grandes problemas sociales que se han manifestado más intensamente, que están ligados también a una forma de querer llevar a nuestro país a experiencias que no han sido muy exitosas en el mundo, pero sí hay personas que creen que ese es el camino al cual hay que llevar. Y creo que eso hay que, ojalá, nuestro país no caiga en esa línea. Y por lo tanto, la labor política que hay que desarrollar en este momento es mucho más intensa para evitar que eso se vaya a producir. Y me imagino que muchas de esas personas piensan que eso es lo correcto, pero la experiencia internacional y mundial en eso nos da cuenta de que eso no es posible llevarlo a cabo sin un sacrificio demasiado grande de la población. Y eso yo no estoy disponible para poder llevar a nuestro país a ese tipo de experiencia. Si bien es cierto, uno no puede ser cerrado en cuanto a que haya que modificar situaciones, avanzar, perfeccionar políticas y legislación de tal manera de poder justamente ir evolucionando en el tiempo. Yo no soy de los que quedan patrificados 50 años atrás. No, al contrario, hay que ir con la realidad, con las nuevas generaciones, pero eso no significa tirar por la borda todo el esfuerzo que ha hecho nuestro país. Y nuestro país ha hecho un esfuerzo importante. Si uno pudiera ver las diferencias, yo de pequeño, más o menos el 40 o 50% de la población concurría a los liceos a pie blanco, a los colegios. Hoy día eso es una realidad que prácticamente si existe, yo no lo veo, no lo he visto. Entonces es por dar un ejemplo, pero en definitiva esto ha evolucionado. Pero eso no significa que uno no tenga que ingresar de nuevo a todo lo que estamos viviendo y mejorar y perfeccionar todo lo que se pueda ocurrir hoy día. Pero la gran lucha está en que no se cambie o no nos conduzcan a un camino que sabemos que va a ir al fracaso en nuestro país. Tenemos ejemplos muy cercanos en Latinoamérica y por supuesto que el caso de Argentina, que ha aumentado dramáticamente su pobreza, algunos están alabando las políticas argentinas y yo no veo por dónde deberíamos seguir ese ejemplo, al contrario. Y bueno, eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo se ha desarrollado la labor parlamentaria en tiempos de pandemia? Ahora estamos trabajando a través de teletrabajo, a través de Zoom. Estamos aquí, yo estoy en Osorno permanentemente. Desde mi casa estoy trabajando directamente con el Congreso. ¿Ha sido difícil? Al principio sí. Hemos conversado con algunos profesores, alumnos, que claro, han tenido que adaptarse. Inclusive uno creía que manejaba bien el computador, pero hoy día te das cuenta que en realidad falta harto para que logremos manejarnos bien en las tecnologías. ¿A ustedes les ha pasado eso? Bueno, nos tocó vivir al comienzo, no dábamos una, pero al final nos tuvimos que adaptar y hoy día estamos funcionando más fluidamente. ¿Hay menos micrófonos abiertos? Bueno, por supuesto. Bueno, ya saben por todas las noticias cómo han metido las patas y espero no meterlas. Nos ha pasado todo en clase. Así es que yo creo que para lo más difícil hoy día es poder tener una conectividad adecuada. Así que vamos a presionar para que hayan programas de que se mejoren las conectividades a nivel rural sobre todo. Creo que la banda ancha hoy día es importante que llegue a todos los lugares y creemos que podemos desarrollar el programa de tal forma que darle oportunidad a todos los jóvenes rurales, porque hoy día el gran problema que tuvo con esta pandemia la educación ha sido la falta de conectividad. Pensamos que estábamos todos bien conectados, todos con teléfono y esta pandemia dejó visto que... No, han descubierto absolutamente todo de esa parte y creo que hay que hacer un esfuerzo importante en ese sentido. Hay lugares donde, por ejemplo, ayer estaba en la zona de Pichidama, hacia el desagüe Rubanco, y estaba con parte de la comunidad ahí, con los dirigentes de la Junta de Vecinos, y estaba la directora del colegio. Y le pregunté, ¿cómo hace usted la entrega de conocimiento a sus alumnos? Cada 15 días le va a dejar algún cuestionario, una guía. Y cada 15 días. Entonces, ¿cómo lo evalúa? Bueno, ahí aprovechamos de preguntarle, pero hoy día hay colegios en Chile que están todos los días conectados con sus alumnos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y después en la tarde, 3 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Entonces, esos niños están sacando ventaja respecto al resto de la comunidad. Y yo creo que esa situación hay que emparejarla, de todas maneras. Y eso significa proyectos y programas destinados a conectar al resto del Chile para que no se produzcan estas diferencias. ¿Y cuál es su mirada respecto de los profesores? En realidad, porque los alumnos, claro, ya tenemos que la conectividad ha sido un gran problema en este periodo, pero para los profesores igual ha sido bastante difícil esta labor de estar en su casa con los hijos, cocinando todas las labores del hogar, más preparando sus clases, durmiendo un poco, tratando de mantener concentrados a unos niños al otro lado de la pantalla, que tampoco es fácil. ¿Cómo se ha visto toda esta tarea? No, yo creo que es una adaptación difícil, pero lo más difícil ha sido la conectividad, como te digo, porque yo creo que todas las familias estamos viviendo algún grado de lo que tú mencionas con respecto a los profesores. Yo veo a mi señora conectado con todos los hijos que nos van quedando en la casa, pululando por el lado, tratando, veo a mis hijas que tienen hijos y también veo que ellos tienen su problema y esto es una adaptación de toda la familia. Ahora, es más difícil y más delicado el tema de los profesores que tienen que tener contacto con varios niños y jóvenes que lo están observando y evidentemente que ha sido una experiencia y un esfuerzo realmente importante. Yo creo que la labor de los profesores en este momento es digna de destacar. Así que si pueden lograr ayudar con más intensidad a las personas que tienen más dificultad de conectividad, yo creo que ese es un esfuerzo que va a ser reconocido en el país porque no se nos pueden quedar jóvenes atrás. ¿Deberíamos adaptarnos a una realidad nueva? Yo creo que esto va a quedar instalado. Yo creo que vamos a recuperar parte de lo que éramos tradicionalmente pero va a haber parte que se va a trabajar a través del teletrabajo. De repente van a haber situaciones que van a decir, ¿sabes qué más? Nos conectamos en la tarde, el profesor, y vamos a hacer un repaso de 20 minutos respecto a las materias esenciales y los alumnos se van a conectar a las 6 de la tarde. Y yo creo que eso es una metodología maravillosa porque eso en forma instantánea nos podemos comunicar sin tener que trasladarnos. Y en el caso nuestro, yo creo que nunca se va a poder evitar que nos podamos juntar en el Congreso. Pero nos va a permitir, primero disminuir costos de traslado para nosotros y poder juntarnos quizás cada 15 días, juntarnos en el hemiciclo en el Valparaíso pero el resto hacerlo a través del teletrabajo puede ser una cosa maravillosa. Y también nos hemos dado cuenta que eso se puede hacer. Sí, se puede. Porque antes pensábamos, chup, voy a estar conectado a la casa a lo mejor, pero se puede. O sea, uno puede trabajar, a lo mejor tendremos que adaptar condiciones, adaptar una oficina en la casa o hacerlo más amigable, como separar espacios, pero se puede. Sí, yo creo que sí y creo que parte de esto va a quedar instalado. ¿Cómo protegemos ese trabajo? Bueno, yo creo que hoy día la legislación se está empezando a adaptar y por lo tanto creo que en la medida que vayan surgiendo dificultades se va a tener que seguir adaptando la legislación para proteger a los trabajadores. ¿Y seguimos presentando también proyectos para mejorar la actividad? No, de hecho se está haciendo, por lo tanto es una cosa continua y permanente que cuando empiezan a aflorar los problemas los mismos trabajadores se encargan de transmitirlos y uno los empieza a capturar y los transforma en proyectos de ley o los gobiernos los presentan al Congreso. Nosotros los discutimos y normalmente lo que favorezca a los trabajadores lo estamos aprobando. ¿Cómo ve su mirada respecto de la salud? Porque esta pandemia dejó ver muchísimas realidades y entre eso la salud. Cuando el ministro Maña les decía que nosotros teníamos la mejor salud del mundo yo a él le creo en los indicadores internacionales. Yo no estoy en desacuerdo con lo que él dijo, pero el problema que tenemos es que cuando la gente va a las urgencias en cada hospital de Chile se encuentra con una muralla infranqueable. Y es ahí donde se cae todo este análisis fantástico a nivel internacional de indicadores pero que en la salud práctica de repente empieza a caer. O sea, ¿se nos está muriendo menos gente por falta de atención de salud? Sí, se nos está muriendo menos gente. Pero la gente cada vez requiere mejor atención y eso no hemos logrado sobrepasarlo. Pero la pandemia también nos ha ayudado a qué cosa. El gobierno creo que una de las cosas claves que hizo bien es por ejemplo importar rápidamente equipos como respiradores mecánicos de tal manera que nos da cierta tranquilidad y que si caemos en una gravedad de esta enfermedad vamos a ser atendidos hasta el último minuto de la mejor manera. Y creo que hay señales especialmente que se están empezando a dar que están dando confianza en que esto lo podemos controlar de alguna forma mantenerlo en forma controlada y que no se nos desborde la enfermedad. El caso de Osorno nos acaba de entregar cuatro ventiladores mecánicos el doctor París. Los prometió, me dijo que se los voy a enviar y me sorprendió porque en menos de tres días ya estaban acá los ventiladores lo que da cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a modernización tecnológica. El hospital de Osorno ha quedado bien apertrechado de elementos no solamente de ventiladores sino que también rayos X, camas especiales que se han comprado a través del gobierno regional y creo que esas cosas maravillosas que están empezando a ocurrir eso no se había dado en la medicina actual. ¿Por qué no se había dado? O sea, se lo pregunto porque nosotros, por ejemplo, aquí en Osorno tenemos unos altos índices de contaminación todos los años teníamos una cantidad de gente tremenda en las urgencias por enfermedad respiratoria todos los años decíamos, chuta, nos faltan camas, tenemos falta en especialistas, etc. ¿Por qué en esa época ya no se compraron más camas, hicieron todas las compras que necesitábamos de equipamiento para los hospitales y hoy día sí? ¿Qué cambió? Mira, lo que nos pasa es que cuando nosotros estamos sometidos a cosas importantes, a cosas urgentes como es una pandemia que nadie la esperaba, nos obliga a transformarnos. Nosotros quedamos como administración pública en general en varias áreas como petrificados en el tiempo. De la misma forma que se hacía antes, la seguimos haciendo ahora. Y hoy día había que adaptar esto, pero nadie quería perder espacio dentro de lo que estaba. Y esa falta de adaptabilidad quizás nos jugó en contra en algún momento para ir adaptando y adaptando la salud a aquellas urgencias que son importantes en el tiempo y mantener las cosas esenciales del resto de la medicina. Yo no digo que haya que dejar botado el resto, sino que ir acomodando las urgencias. Si este es el incendio, todos cooperemos a que este incendio se apague. Y eso yo creo que nos faltaba como actitud del ser humano y la pandemia nos obligó a hacer esto. Y de hecho lo estamos resolviendo y va a quedar hoy día una cantidad de camas UCI importantes en cada hospital en todo el país. Y parece ser que ese era un requerimiento que nos gritaba la gente en forma inconsciente o subconsciente, inconsciente, de tal forma de decir, chuta, ayúdenme, me estoy muriendo y quiero que alguien me ayude. Y no había disponibilidad y muchas veces ese era el problema. Y se producían atoros importantes. Así que yo creo que todo fue un remesón para las autoridades, para los servicios de salud, para los integrantes de los equipos de salud, porque cómo enfrentaban esto para ayudar de esto. Y todos fuimos mutando y transformándonos hasta lograr cumplir este objetivo. Yo le saco el sombrero a todos los funcionarios de salud, tanto médicos, enfermeras, nutricionistas, quinesiólogos, ustedes, auxiliares, tanto el equipo médico, los conductores de las ambulancias, todo el mundo jugado. Le saco el sombrero de verdad. Y yo creo que todo Chile tiene que estar agradecido de tener un equipo de salud hoy día espectacular. Sí, sin duda. Un aplauso para ellos. Javier, se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer que nos haya acompañado. De todas maneras, lo vamos a dejar invitado para el próximo programa, porque ya tengo que conversar. Y le quiero dejar los últimos minutitos para que se pueda despedir. Bueno, muchas gracias. Agradecer esto y que la actividad política en general, de cualquier persona que se quiera dedicar a esto, tiene que ser con la fuerza interior suficiente para poder desarrollarla adecuadamente, con convicciones, de tal manera de defender ideales, más que intereses particulares. Hay que defender ideas en el mundo. Y eso ojalá todo el mundo la pueda ir incorporando, de tal forma que la política se vaya mejorando en todos los niveles. Hoy día el desprestigio muchas veces es por culpa nuestra. No cabe la menor duda. Pero sin embargo, creo que hay bellísimas personas también trabajando en el accionar político. Así que yo creo que hay que saber diferenciar quién es quién dentro de la política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Y usted en su casa igual, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Nos. Nos vemos. ¡Gracias!